Pocas amistades Pocas amistades Siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko enviaba al chavo y no tenía nada Y a poco no Puro Fernández señores Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo No mal está claro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko enviaba al chavo y no tenía nada He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No hay devoluciones Y échale compadre Zoom Pero que tanto es tantito A tu loca de ver Fui en la 살아 Y a España Vives pa' morirte Toma ¿A dónde estaba? Yo aquí estoy tomando, amigo. No, aquí yo no lo vi. Allá lo estaba esperando yo. No, ¿por qué me quieres llamar? Yo estoy aquí con mis amistades y no voy a comer. No, yo no voy a comer. ¿Ahora? Quiero que... Espérame con Hernando, me voy a mostrar la falta. ¿Me puedes conocer por un tema? ¿Por qué? Las cuatro de la mañana. Sí, a ver mi voz. Las cuatro de la mañana. Y no he llegado a mi casa. ¿Y así a dónde estará volando? Por encima de Cinta Santa. Pero que tanto es tanquito una coluca de vino. Un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de bendigar amistades. Mal el corazón. Mal las cantidades. De arriba o de abajo. Yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado. Se me vienen pensamientos. De los que se fueron. Y que me quisieron. Hoy me tomo un trago. Y miro pa'l cielo. Llevo su recuerdo. Escocha. Pero no tengo. No tengo. Deリos. B complicado. Tu que sabes de pobreza. Si has vivido en tres riquezas. Música Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero A veces de guarache en gotas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero De mí lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice A veces de guarache en gotas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice Y me quedaré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice En la vida es tan cortito por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a los reales Así me siento a gusto son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chicar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respetan Hoy tiempo pa' rencores Pero no quiero florecer el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo El mismo borracho Puro dos carnales No se me enreden mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo para rencores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Con amigos del rancho Para hablar de navidades, hay de desobren tristezas, en el árbol de mi casa, muy poco mire sorpresas y no me avergüenza, y ni culpo a Dios de aquella pobreza. Tuvimos muchas carencias y muchas dificultades, faltaba el pan en la mesa, mi apa buscándole al jale y mi ama comentaba, tal vez llegue santa por la madrugada. Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo, tristes navidades jugando con tierra junto a mis hermanos, la troquita vieja, una muñequita, un balón desgajado, mi padre sonriendo pero lo noté que había estado llorando. Tristes navidades pasamos de niños, hoy la recordamos. El frío era parte del puente, que se llegaba temprano, el árbol es de mezquita, y nada más lo encalamos, decían mis hermanos, así fue la infancia, triste la pasamos. Jugueteando con mi hermano, hay suerte pa'l otro año, desempolva la pelota, y échale tierra ese jarro con el que jugamos, aunque calo el hambre nunca nos rajamos. Y cada diciembre vienen los recuerdos de nuevo a mi mente, pero así en la vida hay alguno, nos toca tener que ser fuertes, les canto el corrido para que se acuerden y tengan presente, que aunque ahora no hay mucho, pero con un trago, junta la familia, diciembre es diciembre. ¿Qué hay de raza? Somos los dos carnales, vamos a echar un corrido que se llama El Mismo, Puro Finarte, Música y Viejones. ¡Vamos! Tranquilito, la navego, no me gusta hablar de más, y si me miran ser él o esa escuela de mi papá, ser sencillo, esa es la clave, y me lo enseño mi amá. No me olvido de dónde vengo, y seguido voy a mi rancho, allá tuvimos de niño las cañas pa' ser exacto, la casa de Doña Nona en la sierra de Durango. Las tristezas no se olvidan, son parte de la jugada, aventuras incluidas, pero ya agarramos de hadas, mi carnal cuenta conmigo, su palabra es mi palabra. Ay, 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 hasta la sierra de Durango, señores. ¡Algo! De la perla tapatea me vienen buenos recuerdos, si dio vuelta a la moneda, pero todavía me acuerdo, que mucho la batallamos, pa' poder ganarme un peso. Una super del once, donde quiera me acompaña, por el humo, Juliaca, en Los Ángeles son mi casa, pero mi mayor delirio, eso sí son las muchachas. A mí no se está moviendo y pa' mi gente va un abrazo, maiquiliza a mi familia bien firmeza los chingazos, un saludo pa' el equipo que sigue bien activado. ¡Ánimo, señores! ¡Puro Finorte Music! Todos buscan ganar buen billete, pero nadie a apostar el pellejo, hay amigos que te dan la mano, hay cabrones que no son sinceros. Qué bonito y bueno es lo bonito, hoy me miran ya muy diferente, si pensaban que ya no me acuerdo, bueno pues aquí siguen presentes. Ahora que todos hablan y opinan en mi vida, hoy hasta me preguntan qué quiero de comida, siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia, y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías. Pa' conseguir un taco nunca ocupe de cabrones, le chingaba bonito en la pizca de algodones, pa' los buenos amigos las mejores atenciones, señores mi respeto no se compra con millones. cuando vimos buen tiempo de perros y bastante nos cerraron puertas, cabizbajo volteaba diciendo, ay nos vamos a ver a la vuelta. Que no se les olvide mi nombre, ni tampoco que somos arrieros, y ahora que dio vueltas la moneda, andamos bien firmes en el ruedo. Ahora que todos hablan y opinan en mi vida, hoy hasta me preguntan qué quiero de comida, siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia, y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías. Pa' conseguir un taco nunca ocupe de cabrones, le chingaba bonito en la pizca de algodones, pa' los buenos amigos las mejores atenciones, señores mi respeto no se compra con millones. Señores mi respeto no se compra con millones. Nuestros sueños vienen acompañados de esfuerzos y sacrificios. El apoyo de la familia y amistades que creyeron en nuestra música, ha sido una de las bendiciones más grandes. Gracias. 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 Y no más porque traigo un peso, dicen que no soy el mismo, señores no se confundan, me encuentro en el mismo piso, no es que me quieren abajo para poder ser su amigo. Me trataron de su perro y ahora andan muy ofendidos, pensaron iba a andar siempre, batallando por lo mismo, no presumo de billetes ni tampoco de ser feo. Pero corriente no soy, pero corriente no soy, todo fue gracias a Dios, a los que me humillaron y me hicieron menos, miren donde estoy, ya ni me quieren hablar, dicen que no soy igual, me querían ver ponchado y en una rectita les pegué un honro. favorito no soy, yo soy, ay, me voy a casa ayer en la carnal, pa' que sepan mi amor. Ahora escucho vocecitas y las escucho a lo lejos Hablan de mí por la espalda y yo me mantengo discreto Amor recio para adelante y nomás los dejo viendo Los hechos hablan solito, ya lo habíamos batallado El árbol al fin dio sombra, hace mucho lo plantamos Lo poquito que yo tengo nadie me lo ha regalado Y si les debo un favor, ya se los pague con dos Pa' que no anden hablando, menos divulgando que se me olvidó Todo fue gracias a Dios, hoy la vida me sonrió Aproveché la recta, tenía casa llena y les pegué un honro ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Tengo muy claras mis metas, tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural, portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané, un viejo lobo no se deja apantallar Recuerdos que son sagrados, en mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Al chingazo aunque lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amar, lo mejor que ha probado mi paladar Su regaño no se me van a olvidar, mi respeto es porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo, de eso me siento orgulloso Porque por hombre de ley, aunque de morro siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad, y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar, el ganado y los corrales lo mejor Un mezcal entre la raza, y el vitroca un buen corrido Mi pistola bien fajada y a la orden así es como me despido Al chingazo aunque lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy Ando listo para trabajar, no tengo tiempo de enredarme, menos andar con envidias Si de frente me han de respetar y por la espalda han de ladrar Debo saber que así es la vida, si nacimos entre chiva y vaca para que se me alucinas Caballero en personalidad, porque así me enseño mi apá que no se me suba la mente De todas las cosas que dirás, lo que sale de tus gargantas se sostiene con los dientes Y es por eso que no soy corriente, no agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho, de guaraches y de rancho humildemente sentimiento Al tirante en calles empolvadas con toda la chavalada, aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces es que nunca me avergüenzo Los cacales y caminos reales, los canales y nogales fueron parte de mi libro No soy hombre de mucho pelear, pero pa' poderme cuidar, para eso me cargo un tierrito El respeto grande y buen amigo, y en caliente se los digo Yo nunca me atraso, somos hombres, no payasos, verdaderos rancheros y con modales Y viejones muy bien me cuidaron, buena crianza me inculcaron, mis respetos pa' mis padres También me dijeron ponte trucha si quieren hacerte mal Fue la palomita, tú que andas muy alineada, ve y platícale a toda la chavalada El haber nacido en Cunominde es parte de la enseñanza Nomás pa' que se pongan la pila los que niegan a su raza Que ha habido raza, que andamos amigos los dos carnales Vamos a echar un tema De un señorón Llamado Sergio Vega, el chaca Hasta el cielo viejo se llama El jefe de la plaza, si dice Estejaré mi cumpleaños, traigando pos y cantante Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Mis sanjuditas ya saben Y llega el otro pesado, con armas sofisticadas Comerse y trocas el año Por cierto, todas blindadas Del macho voy con cariño Si el tubo lanza a granada Me cumple a muchos parientes Me gusta su amistad blanca Yo cuidaré un territorio También unas gotas blancas El bequito que es su amigo Nadie brincará las trancas El valor y la lealtad Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Te sacan ocho de apuros Y si un pesado es muy bravo Cuatro sonreos le aseguro Cuatro sonreos le aseguro Qué bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Ay, no, hijo Ánimo, puros carnales Dale pa' delante Dale pa' delante Si crees que ya no estás enamorada Si el brillo de tus ojos se ha opajado Si por otro me has cambiado O si la vas a aplicar Dale pa' delante Dale pa' delante Si crees que encontrarás algo más perro Las puertas de mi corazón te cierro Mis te amo, mis te quiero Los tengo que cancelar Pero vete yendo y que sea de una vez No la hago de pedo Tú vete sin miedo Y no piense regresar Porque es cuando ahí me la cobraré No tendré piedad Sé lo que dirás Y convenceré a mi corazón A no dar vuelta atrás Te emborracharás Y querrás besar Al primero que se atravesará Tranquilo estaré Cuando sepa que Por querer dejarme Ahora sufren más Ay, no más Pero vete yendo y que sea de una vez No la hago de pedo Tú vete sin miedo Y no piense regresar Porque es cuando ahí me la cobraré No tendré piedad Sé lo que dirás Y convenceré a mi corazón A no dar vuelta atrás Te emborracharás Y querrás besar Al primero que se atravesará Tranquilo estaré Cuando sepa que Por querer dejarme Ahora sufren más Ay, no más Soy de arranque para trabajar El retiro, barrio de la perla No lo he de olvidar Y si miento Se llama humildad Y la cumbre es igual Cuántos me quisieron humillar Soy buena Somas nunca dejado Lo debo aclarar Si el dinero Se ganará fácil Nada Sería igual Para los que Critejan Mi chamba Que me da ganar Y desde abajo Buscándole alcalde Poco a poco Y el equipo Ha mirado Que pesa mi clave Y a la orden Del uno Y del tres Siempre me han de mirar Amigos Que en el cielo Han de estar También detrás de celda Buscando una oportunidad La factura De una vida Recia No es fácil Pagar Y es por eso Que siempre Al pendiente Tenemos que andar Al pendiente De mi capitán Cuatro letras Traigo en la bandera Pa' representar Somos gente Del uno Y ninguno Se le ha de arrimar En Jalisco Tenemos Terreno Que se ha de cuidar Y San Judas La seguridad Y no presumo Pero si se ocupa Tengo pa' pelear El doble R Para mis amigos Satiando en Jalisco Para retalcar Mis amigos En esta noche Las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía Se llama Me vale madre Que esté saliendo con la competencia Que tus amigas Felicidades Felicidades Por tan buen avance Y por darle chance Que a mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Que está dañando tu imagen Por quererme en curada Por quererme en curada Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia La señora Que su hija Que su hija no se aguanta Estos son los dos carnales Mi alma Y a mí ni ese tío Son pedo con güino Dime vale madre Que te compare Con una cualquiera Que te levante Por la carretera Seguramente Para provocar Para devastar A mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre Con el hombre Que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme en curada Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa La boda Que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu santa Cuando recibe noticia La señora Que su niña No se aguanta Para cantar el corrido Voy a quitarme Voy a quitarme el sombrero Personaje muy querido Personaje de respeto Es Panchito Servicio al hombre completo Cariñoso con la dama Buen amigo Por supuesto Deportivo Deportivo Trae consigo Un talento Pa' la cancha Su destino Y era otro Rolarse en la musiquiada Siempre cumple Los caprichos De su buen amigo Poncho Trae escuela De la vida Del barrio Trae enseñanza Y yo no me le rajo Un gallo Así la cuenta Francisco Respeto mucho A los hombres Que no son Hombres lucidos Buen amigo Por eso Es que soy Un hombre conocido Al equipo No le fallo Me siento Comprometido Yo no soy Un mandadero Pero aprecio Mi trabajo Va el fantasma Y su clevada Sabe que estoy Al chingazo Mi respeto Señorona Y va un abrazo No presumo Que las puedo Pero sé Que no me rajo Si me ven fumando Un gallo No me hace Para relajar No me llevo Con cualquiera No me gusta Rebajar Para el viejón Y para mi Señora madre Que me trajeron Que me trajeron Al mundo Y no tengo Como pagarle Nunca me verán Cortando Un estilo Presumido Al contrario Soy cortez Tal como lo es Mi apelativo De mi tata Chino Soy el consentido Ay, nos demos A la vuelta Chavalones Me despido Medi TC Seguro Que les放za Eso es Está Seguro Va, no Eles Coincía Que les Quarts Qu compliments Ellos sagen Devam larını Muj hacemos mal Quンヤ Quase De niños bien se miraron, de grandes ya no fue igual Pedro se hizo traficante y Juan de la Federal Hermanos de padre y madre se odiaron hasta el final Pedro le dice a su hermano, voy a pasar una carga Pero tú eres policía, puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe, para que le hagas la barba Ya le contesta tranquilo, con una gran decisión Hermano, tú andas muy alto, te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago, cumplo con mi profesión Juan, tú no tienes tamaños, para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso, que vivo de la ambición No arriesgues noche el fellejo, porque te vas al panteón Juan fue sacando su escuadra, la acarició con sus manos Juro que me tienes harto, y ahora voy a demostrarnos El mundo está muy pequeño, y no cabemos hermano Toma las dos suficientes, las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres, a este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas, por la tristeza murieron El dinero no es la vida, te sirve más, no te ayuda Te convertí en asesino, voy a la cárcel, no hay duda Te gracias de mi familia, y tú dejaste una viuda Te gracias de mi familia, y tú dejaste una viuda Te gracias de mi familia, y tú dejaste una viuda Te gracias de mi familia, y tú dejaste una viuda Te gracias de mi familia, y tú dejaste una viuda Te gracias de mi familia, y tú dejaste una viuda Te gracias de mi familia, y tú dejaste una viuda Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.